Es fascinante oír a una hija, bueno, también todos sus hermanos, reírme y seguir rindiendo a través del tiempo, porque yo siento que nunca te has salido de tu papá, porque en todos los libros vuelve a aparecer, incluso en este nuevo que acaba de salir o de suceder también, el Hotel Poe, vuelve porque tu papá tuvo un hotel en la calle de Escararán Poe, en Polanco, y entonces vuelve otra vez la obsesión con ese papá, un poco que se quería alejar un poco de, no de ustedes, pero quizá de lo que él mismo había sido antes. Lo que yo creo que él sentía es una gran decepción, no por haber perdido, sino por quién ganó. Es la impresión que tengo, que se sentían no debutados, sino decepcionados. Y pues no sé, yo creo que ahí me sale lo que yo quisiera abrazarlo y decirle, no, si son héroes ustedes, no, no se creyeron en ellos, no creyeron. Y sí, efectivamente, hace poco, hace unos meses, publiqué yo una novela con el título de la dueña del Hotel Poe, y efectivamente vuelve a aparecer el Hotel Poe, que aparece en Las Hojas Muertas, y claro, ahí ya la historia es otra, pero el hotel ahí sigue, y lo más importante es que siga dentro de mí, y el hecho es que con una historia que no viene al caso, contarles en este momento, para que sí compren el libro, es que yo quiero recuperarlo. Hay una narradora casi general del libro, porque tiene varios narradores, pero la que unifica a todos los narradores, lo que quiere es recuperar ese hotel, o ese pasado, como tú dices, y lo que también quiere es recuperar ella, no recuperar, sino que el hotel, y la función de una dueña de un hotel, haga por ella lo que ella no puede hacer en la realidad, que es ser hospitalario. Entonces, en la novela, se cumple ese deseo de ella, así como con Clarisa Largazo y dije, se me cumple mi activismo, porque ella se ocupa, pues así con esta dueña del hotel, se cumple mi deseo de ser una persona hospitalaria, acogedora, comunicativa, madre, buena ama de casa, todo eso que yo siento que no soy. Pero, por ejemplo, en la literatura, ¿a ti qué te da miedo? ¿En la literatura? En la literatura, y luego nos puedes decir, en la vida, ¿no? En la vida, en la literatura que no me salga lo que quiere, va a dar mucho para sentir que me estás saliendo lo que quiere, pero tú reescribes mucho, o no corrijo mucho, como José Emilio, como Carlos Monsi Daya, sí, trabaja, si retrabaja, ojalá que como José Emilio, porque, qué bárbaro, qué grado, sí, y Monsi, bueno, Monsi podía ser lo que quería, pero también trabajaba, sí, sí, bueno, y además lo he visto borradores de Monsi, qué bárbaro, parecen escritos a mano de todo lo que tachaba, sí, no, ahí está la cosa máquina, yo creo que nunca llegó a escribir en mi computadora, no, él no sabía escribir, no sabía escribir, pero si a máquina, tampoco, ¿quién se lo es? su mamá, ah, luego decía que también su mamá le escribía los artículos, aquí, a ver si se nos contaron nosotros, esto se está poniendo, no, pero entonces yo, yo tengo por ahí algún manuscrito, llegué a ver, de Monsi Báez, escrito a máquina, ahora me entiendo que por la señora, pero, llena de correcciones de Monsi Báez, o sea que sí corregida como loco, yo amo, y tú crees más rarita que uno se salva a través de la literatura, ah, totalmente, sí, pero, ¿por qué? bueno, si uno es escritor, si no eres escritor y te metes a escritor, pues yo creo que te das en toques contra la pared, y te frustras, pero la gente que es escritora, tú bien sabes, la literatura te da para querer vivir, para empezar, porque, ya sea porque tienes un compromiso, yo por ejemplo, los nervios de morirme con el libro ese que estamos hablando, sin terminar, sin todas las correcciones que quiero ponerle, no me deja morirme, ¿me entienden? sí hay ese deseo de dejar, hacer bien las cosas, y hay situaciones particulares, bueno, para, ya que me está dando la oportunidad a mí de contestar, para mí, la literatura, además de, de representar, todas esas anhelos, que yo he tenido, y que tengo, y que, de algún modo, no puedo llevar a cabo, en la vida real, pero todo ser como contar vidas, es mi forma de comunicación, es mi forma de, de, de estar en la vida, pasión, ¿cómo? su pasión, sí, también, también otras, pero, pero esa es muy importante, por ejemplo, ahí hace un momento, le estaba comentando a un amigo, que, yo tengo en una columna, en un periodo, en una jornada, desde hace 22 años, cada 15 días, nada más, porque soy medio perezosa, como se puede en la cuenta, pero, pero no la he soltado, nunca, 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 nunca la he interrumpido, así he estado, que me operan, entonces, ay, tengo que descansar, pues nada, tienes que descansar, pero tienes que hacer tu artículo, un compromiso, que yo me pongo a mí misma, pero también, en momentos muy difíciles, de penas, de dificultades, de todo tipo, enfermedades, etc., el hecho, de que uno se deje llevar, pues, es muy fácil, ¿no? pero el hecho de tener, un compromiso, en mi caso, este que les digo, de mi artículo, pues no me deja, no me deja sentarme a llorar, ¿no? Aunque a veces me dan ganas. Bueno, a todos nos dan ganas, de, de, de sentarnos a llorar, sobre todo, ahora, en este país, en el que nos amanecemos, amanecemos todos los días, a una pésima noticia, no está bien en la buena. Así es. Bueno, pero, tú en vez de llorar, te vas a, a pelear, y eso es lo que yo quisiera hacer, y como yo no puedo, que lo hagan, oye, y darnos también, ¿qué estás preparando ahorita? Bueno, además, de todos los libros, pero, dijiste, me contaste, nada más, que ya no se pudo publicar, pero, porque ya, por exceso de, de, de espacio, siempre el problema es, el tiempo y el espacio, pero, que estabas preparando, un libro sobre géneros, que eso, me parece, que puede ser una aportación, muy importante, y que descubriste, que hay, setecientos setenta mil, géneros, ¿no? Bueno, casi, 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 sí, es un libro, que me, me ayudó mucho, a centrar, a, a, a centrar mis lecturas, a poderlas, poderlas comunicar, de una manera, estructurada, porque, pues, uno vive mucho en el caos, ¿no? Y, y hay que tender al orden, según yo, y entonces, se me ocurrió, hacer una historia, de la literatura, del siglo XX, pero, a través, de los géneros literarios, entonces, para hacer, para llevar a cabo, un proyecto tan amplio, como este, me empecé a poner, mis delimitaciones, ¿no? Todas las que podía, para, para facilitarme, la ocurrencia, que tuve, y que nada más, de tenerla, ahora, la tenía que cumplir, porque eso es lo que es, ser obsesivo, ¿no? Como todos los escritores, somos, bastante obsesivos, y, y entonces, eh, definí, mis, mis términos, encontré, eh, 33 géneros, pero, para poder representar, estos 33 géneros, que yo decía que eran géneros, los tenía que representar, como quien es el fundamental, darles peso, porque si no, no estoy diciendo eso, ¿no? Entonces, los empecé, a, eh, conformar, de esta manera, cada género, tenía que tener, cuatro representantes, bueno, todos occidentales, cuatro representantes, eh, en cada, eh, ¿cómo se llama? Cuarteto, tenía que haber, una mujer, por lo menos, y, tenía que haber, también, en cada cuarteto, una, por, o, de habla hispana, entonces, mis, 33 géneros, están representados, por, eh, cuartetos, de este, de este tipo, tú estás, en dos, aquí queda, la constancia, ¿no? Pero, lo que les iba a decir, es que, los géneros, ahí es donde, pues, fue divertido, eh, hacer la búsqueda, la investigación, como había, algún académico, formal, eh, porque tuve que, eh, que justificarlos, entonces, para encontrar, lo, eh, lo más, clásico, es que hay, cuatro géneros, a ver, corrígeme, por favor, pero creo que son la poesía, los clásicos, la poesía, la, la narrativa, el drama, bueno, unos tres, poesía narrativa, drama, y ya, cuatro, eh, clásicos, ¿no? Pero, en realidad, se ha ido ampliando, no es cierto, también el ensayo, ¿no? Es nomás que, los trastornos nueve, se fue ampliando todo eso, pero para justificar mi tema, me impuse, que los, que los, que el cuanteto de cada género, estuviera representado, por, escritores, llamémosle, creadores, por ejemplo, el género, traducción, hay grandes traductores, en, en la historia, es más, la civilización, si no fuéramos los traductores, no existiría, y gracias a los traductores, existe la, la civilización, y la comunicación, entre los pueblos, somos los verdaderos genios, sin embargo, pues, me parece muy bien, pero yo, para justificar mi tema, me, 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 el cuantito, estuviera integrado, por cuatro traductores, pero que fueran escritores, entonces, para darles un ejemplo, digamos, Borges, bueno, Cortázar, tradujo, todos los cuentos, de Edgar, Adam, tampoco, Cortázar, no se ducó, al español, él, o sea, ustedes busquen, pues, puede haber otras traducciones, pero, como que, si está la de Cortázar, es la que hay que leer, ¿no? Uno mismo siente, bueno, pues, si Cortázar, se acercó, a, a Edgar, Adam, y a todos sus cuentos, va a haber tenido, una sensibilidad, bastante especial, ¿no? Aunque el hecho es que luego me enteré por ahí, en alguna entrevista, que me encanta leer entrevistas, me enteré, de que, de que tradujo, hizo esa barbaridad de trabajo, porque los cuentos de Edgar Adamo son muchísimos, ¿no? Y Cortázar hizo eso, para, cuando se fue de Argentina a París, para vivir, para sobrevivir, o sea, que fue, fue uno de estos compromisos que les digo que hay que hacer para, para vivir, Entonces, ese es un ejemplo, de, a qué me refiero, con que los géneros, que, de los que yo hablo en el libro, estén, representados, por, escritores. Así, otros, eh, a ver, que les sonarán, bueno, por ejemplo, el ensayo, el ensayo es un género, pero muy amplio. Entonces, para dividirlo, para decir, ok, todo eso que se estable, y todo, y todo es, eh, forma parte de nuestra formación, como, con seres humanos. imagínense, qué haríamos sin, sin ciertos ensayos científicos, o sin ciertos ensayos, no sé, humanistas, en fin, hay, todas, todas las, actividades humanas, se representan de muchas maneras, pero, a través de la escritura, que consigna, las ideas, y consigna todo, pues es, mucho más, captable, ¿no? Los experimentos, todo, ¿no? Que se dejan, en fórmulas, o en explicaciones, con lenguaje, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de ensayos, todo tipo de ensayos, pero, yo me puse que fuera, bueno, tengo ahí, dividí, los que son, digamos, académicos, y los que son, eh, más literarios, y la gran diferencia, es que un ensayo, digamos, académico, tiene que basarse, en la realidad, tiene que, no es, tanto lo que yo pienso, sino lo que yo encontré, que se dijo, ¿no? En cambio, un ensayo literario, es un yo, que es absolutamente, el del autor, aunque se equivoque, aunque diga, lo que quiera, no está tratando, de probar nada, solo está tratando, de comentar, de, de, de expresar, ¿no? Pero no necesariamente, de probar nada, entonces, también, pues ahí, dicen, diferenciación, ¿sí? ¿Les parece? ¿Interesante? No. Gracias.